Enhorabuena Entonces ya lo saben, no se pueden perder este fin de semana la programación de la red P.A.T. con estos cuentos de Zafipro, Pueblo Chico, Infierno Grande y para hablar sobre ello tenemos un invitado especial, estamos hablando de Eduardo Landívar que interpreta al personaje de Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias, acá estamos después de muchos años de lo que filmamos ese cuento dentro de las teleseries que hacía Enrique Alfonso Qué lindo es volver a recordarnos aquellos tiempos donde usted interpretaba a este personaje ¿Qué detalle nos puede mencionar? Bueno, dentro de lo que es en este caso este cuento porque todos los amigos, digamos así, porque antes lo que se hacía estas filmaciones eran prácticamente a pulmón Habían las cámaras de un tubo que era muy difícil filmar cuando había viento había que poner colchas, etc. Y bueno, en el caso de este cuento se desarrolla un pueblo chico, como su nombre lo dice en el que las comunidades estas toda la gente les gusta el chisme sobre todo las viejas beatas Ay, complicado eso De alguna forma entonces todas las personas estaban sujetas a ciertas normas sociales a lo que dirán el otro de esto ¿Puede comentarnos ahora sobre el tema de su interpretación? ¿Cómo se preparó? ¿Cómo recibió este personaje? Claro, bueno, en mi caso mi personaje era Jorge y el lector principal era Miguel y tenía, que era mi hermano y tenía otro hermano que era Andrés entonces los tres éramos de una familia adinerada y había una bella mujer que hasta ahora sigue siendo se llamaba Kitty y mi hermano, Miguel, era casado con Soledad entonces resulta que en una fiesta tuvieron unos coqueteos con Kitty él obviamente ya andaba atrás de ella y entonces ahí la mujer descubre eso se pelean y se sale de la fiesta Miguel y va y la busca después a Kitty Es muy lindo rememorar los recuerdos de nuestra Santa Cruz mediante las historias que nos cuenta Zafipro en especial esta que cuenta un relato del amor que es un idioma universal cuéntenos ahora por favor y estoy segura que hubo bastantes anécdotas ¿Cuáles por ejemplo? Exacto Bueno, dentro de... Y se había adelantado, ¿por qué? No, los tres hermanos los tres hermanos la pretendíamos pues a Kitty porque era la mujer más bella del lugar y entre nosotros había un poquito de celos también Ah, no le creo de verdad se enamoraron de Kitty Exactamente Los tres estaban... ¿Y qué hicieron al final de cuentas con esos celos? No, pues al final nos ganó el... ¿Cómo se dice? El macho alfa ¿No? ¿En serio? Porque Miguel ya casado ya con más experiencia, etcétera logró seducirla a Kitty y bueno, se quedó con ella ¿Y eso en la vida real también? No, no Ah, no, me está asustando ya por ese lado ¿Qué otra cosita pudiera contarnos? Bueno, dentro de las anécdotas así no solamente en esta teleserie sino en otra como le dije anteriormente todo era a pulmón teníamos que llevar nuestra comida y cuando no había pues comer lo que sea no había nada de paga nada todo era por amor digamos Así es Y así tiene que ser al final de cuentas no olvidarse ese amor que tenemos por las cosas que realizamos a pulmón como dice usted Muchas gracias Haga la invitación por favor para que todas las personas puedan ver este ciclo de cuentos Exacto Tenemos este domingo en realidad es a las 8 de la mañana en este prestigioso canal se va a producir esta teleserie y el reprise va a ser el sábado a las 8 de la mañana también el próximo sábado Perfecto Muchas gracias Eduardo por acompañarnos en esta ocasión Gracias Bueno, entonces ya lo saben no se pueden perder este ciclo de cuentos de Zafipro Pueblo Chico Infierno Grande a través de la programación de la Red P.A.T. Cuentos y leyendas En un pequeño pueblo Kitty es la más hermosa Lujo de esta mentira abogazo Ya te he dicho ¿Sabes cómo son estas historias? Todos la desean Pero me la va a estar blandita Un poquito más de Tad Tenemos que saber aprovechar estas oportunidades Simple como esta Y el escándalo llegará a todo el pueblo ¿Es verdad? Perdóname hermanito ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza que me lo has tratado con vos! Pueblo Chico Infierno Grande Historias Costumbristas Domingo 8 horas Enhorabuena ¡Vergüenza! 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 ¡Vergüenza!